¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. ¡Pero vamos a hacer una gran bendición tenerte aquí! Para los que uno los conoce, yo soy Yunaika y yo, Inece. Bienvenidos a Corazones de Melos. Mis corazones, antes de comenzar con el video, sé que muchos me estarán preguntando en los comentarios qué le pasó a Yunaika, no se preocupen, solo estoy algo enfermita, nada de qué preocuparse, me están poniendo medicamento en vena y para no tener que estar pinchándome a cada rato decidimos ponernos un trocar, pero no se preocupen, en unos cuantos videos yo creo que me verán así, pero nada de qué preocuparse. Y una vez dicho esto, ahora sí, en el video de hoy estaremos reaccionando a un clásico desayuno mexicano. Nos emociona mucho ver este video porque señores, ustedes saben que amamos la comida de México y también aquí en videos anteriores hemos reaccionado a los desayunos, pero específicamente la Ciudad de México no, así que el video va a estar súper bueno. Un agradecimiento súper especial a este creador de contenido por habernos dado la linda oportunidad de reaccionar a su video, recuerda que en la descripción te estaremos dejando todos los créditos tanto al video original como al canal original de este creador y si es posible, díganle que van de parte de Corazones Gemelos. Pero antes de comenzar a suscribirse al canal, activa la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los videos. Ahora sí, empecemos. Un chilango es ese personaje que te encuentras en cualquier esquina de la Ciudad de México, siempre con una mezcla entre el caos y el ingenio. Es la persona que sabe dónde están los tacos más rifados a las 3 de la mañana y que aunque se queje del tráfico, nunca se raja para ir a chambear. El chilango es buenísimo para los albures y también para darle vuelta a la vida, hacerle al biene-biene de los problemas. Y aunque su ciudad siempre sea un desmadre, él la defiende con todo. Su sentido del humor es único. Un chilango es barrio, corazón y un chingo de ganas. Hoy conoceremos los desayunos más populares de un chilango. Vamos a ver cuál... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, señor! ¿Cómo iniciamos? Porque estamos hablando de desayunos, no de comida. Yunei, si tú sabes lo que desayunar así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué potencia en el desayuno! ¡Sus ricos, tamales, oaxaqueños! ¡Ay, yo quiero! ¡Y pítenme! ¡Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños! Los tamales son como el corazón del barrio. Porque aunque son sencillos, siempre te calientan el alma. Esos compas de masa que nunca faltan en la mesa, cuando hay pachanga o cuando llega el frío. El tamal tiene su base de masa de maíz, pero lo chido es que hay un chorro de variedades. Lo rellenan con lo que te guste. Carmita de puerco, pollo, chile verde, mole, frijoles con queso y hasta los dulces. Compasitas y fresas. Todo viene envueltito en hoja de maíz o de plátano. Y cuando le entras a un tamal, lo mejor es acompañarlo con su compa inseparable, el atole o el champurrado. Y ni se diga si es la candelaria o cualquier fiesta tradicional de un barrio. Lo puedes comer en un día normal o hasta en la primera comunión del Brian. Un chilango que se respeta se ha comido una guajolota. Podríamos decir que es la versión chilanga de la torta ahogada. Es que ¿quién puede resistirse a una buena guajolota con un tamalito verde de rajas o de mole? Yo me imagino. Mis corazones, iniciamos este video pero que demasiado loco. En primera, yo creo que es primera vez que vemos que se desayuna tamal también en México. Porque así vimos los chilaquiles, los huevos rancheros y cosas así. Incluso hasta flautas, pero que desayunen tamal. Esto sí no lo sabíamos. En Cuba también tenemos como plato tradicional los tamales que tienen algo parecido a los de México pero claramente tienen sus diferencias. Pero en Cuba, señores, es como un aperitivo como para una cena o algo así pero jamás para desayunar. Y tampoco la tenemos en tantas versiones y con tantos rellenos como la tienen ustedes. Imagínense, estamos hablando de México. Y ahora ver que al tamal le ponen adentro, lo ponen dentro de un pan, señores, y se lo comen. Esa combinación en mi vida la había visto. De hecho, yo se lo enseño a cualquier cubano y dice, qué locura es esa. Ay, sí, señores. Es verdad que se asemeja más o menos a la torta ahogada de Guadalajara y todo se ve delicioso. Yo aquí muriéndome porque esos platillos se veían riquísimos. Y las proporciones como siempre, señores, ideales. Y también este atol. Ay, Dios mío que habían presentado. Qué riquera, de verdad. Por Dios. Uno de los platillos favoritos de los chilanos. Mira, miren esos, esos son ricos. Hay de papa, de frijol. Güera, acércate, güerita. Chicas guapas no pagan, eh. Acércate, güera, en serio, de verdad. Chicas guapas no pagan. Pero tú estás guapísima, paga, doble. Uno de los manjares más rifados de la CDMX son los tacos de canasta, papá. Esos que te encuentras en cada esquina en su bici con una canastota bien forrada de plástico azul. Como si llevara un tesoro escondido. Son tacos sencillos, pero chingones. Papita, frijol, chicharrón prensado y a veces hasta su mole verde. Todos bien bañaditos en grasita de la buena. Te avientas uno y uff. Y ya revives. Es como una explosión de sabor que te abraza el alma. Y lo mejor, hermanitos, es que estos tacos son de leyenda. Por lo baratos que son. Ay, sí, señores. Con 30 pesitos ya te estás armando un desayuno de campeones. Y la cantidad de salsas que siempre traen estos carritos. A los chilangos nos gusta el chile. Palabras limpias, eh, palabras limpias. Así que un buen taco de canasta no rifaría sin su buena salsa. La tradicional verde, con cebolla y cilantro, bien picosita. La roja con la misma textura, pero coloradita. El guacamole. La pareja ideal para el taco de chicharrón. Y no pueden faltar las rajitas en escabeche. Uff, qué rico, Yuneis. Esas van bien con todo. Y ahora sí, carmelitos, a pedir mínimo de a cinco. Uno de cada uno para consentir al paladar. Claro que sí. Miren eso. Mis corazones, verdaderamente, los tacos mexicanos caben donde sea. Lo mismo en un desayuno, en una merienda, en una cena, señores. Donde te lo quieras comer siempre es bienvenido. Me sorprende las proporciones de los desayunos en México. Créannos que no tienen, vaya, ni el 0,0% hay que decirlo. No tienen comparación con los de Cuba. Qué fuerte ese desayuno en México. Yo creo que quizás por eso los mexicanos tienen tanta energía durante todo el día. Son tan trabajadores porque tienen tantas proteínas y nutrientes incorporados a su organismo. Desde que se levantan. Que con razón tienen tanta fuerza. Porque es que se alimentan bien. Ay, sí, señores. Y qué manera de que ustedes disfruten así sus propios platillos. Ellos los saborean. Y más estos los de canasta, señores, que son tan baratos y tan ricos. Eso solo lo hace México. Créanme que sí. Y con esas salsas. Ay, no, las salsas, Dios mío. Tenemos guaraches, sopes, gorditas, quesadillas. ¿Qué le vamos a preparar, señorita? Pásele. Ay, Dios mío. Antujitos mexicanos o popularmente conocidas como garnachas. No hay chilango que no se chinga una gordita de chicharrón bien doradita antes de llegar a Cali. Miren eso. Uy, uy, uy. Pues en cada colonia hay una doña Pelos. Qué riquera. Quien vende las mejores quesadillas de todo el barrio. Mira, anote. Siempre de mal humor, atendiendo de mala gana. Pero es que su sazón es único. Son las mejores quesadillas del barrio. Mira, pa' eso. Las pueden encontrar de masa azul, directito al comal. O de maíz amarillo, bien fritas en aceite. La gran variedad de rellenos te pones siempre a pensar que si de tinga, de pollo, chicharrón, picadillo o panza. Hago mi pedido y pido una frita y una al comal. Las salsas siempre es el toque de cualquier changarro. Si no está buena, nunca regresas. Las gorditas es uno de los platillos favoritos de la bandera. Mira, las gorditas. Bien rellenitas de chicharrón con su quesito Oaxaca. Lechuga, queso, crema y una buena salsa. Carajo el ajo. Uno de los desayunos favoritos de cualquier chilango. Miren eso. Qué belleza. Oye, qué bien se desayuna en la Ciudad de México. Un manjar bien chido para el desayuno chilango son los chilaquiles. Eso no faltan. Esos que te ponen a mil desde la primera mordida. Todo empieza con las tortillas de ayer. Porque en México no se desperdicia nada. Qué rico. Las cortas en triangulitos y vámonos recio a freírlas en aceite. Bien doraditas, como debe ser, para que queden crujientes. Luego les echas la salsa. Puede ser verde o roja, según como te lata. Pero eso sí, esta debe de estar bien picosita. Brava la condenada. Y ahí es cuando se viene lo bueno. Le pones su crema. Que no falte su quesito fresco. Y si andas fancy, un huevito estrellado o pollo deshebrado. Todo bien bañadito en salsa. Para que se empapen esas tortillas. Existen dos versiones. Qué trozos. Bien duras. Mis corazones. Qué trozos de queso. Créannos que con esa laca de queso que ella le puso a eso en Cuba. Tú meriendas tres y cuatro veces. Pero qué trozos son esos, señores. Miren, yo me quedo impresionada con la cantidad de comida que ustedes se dan en el desayuno. Con eso yo tengo y yo te juro que te duro el día completo sin necesidad de almorzar. Exacto. Porque el cubano, créannos, yo creo que nos tienen adaptados. Bueno, en Cuba te tienen en una dieta obligatoria. Hay que decirlo. Aquí no es que tú te puedes dar el lujo de comer lo que te dé la gana. Y por lo tanto, nuestro estómago está adaptado desde que naces a proporciones no muy grandes. Y yo creo que cualquier cubano que vaya a México, mi vida, con un desayuno así, te aguanta un día completo. Porque jamás en su vida en Cuba se hubiese imaginado desayunar tanto. Es que aquí se desayuna tan ligero que créanme que eso va a ser uno de los chocos cuando estemos allá. Porque los desayunos, incluso, que siempre se los comentamos, desayunar con carne, eso es una locura, una barbaridad para nosotros. Ustedes lo tomo muy normal, pero para nosotras no. Y es interesante, señores. Y más estos que se ven deliciosos y con esa cantidad que siempre nos encantan. Que nunca bajen esas proporciones. Sí, que nunca. ...para que raspe el paladar o bien aguados para que resbale mejor. No importa si es para curarte la cruda o para arrancar el día con Tokio. Claro que sí. Los chilaquiles siempre caen chingón. Siempre, siempre. Y es de los desayunos más populares también. Un auténtico chilango es el que la cotorrea a diario en la Ciudad de México. Mira, los chicharrones. Donde todo es una mezcla bien chida, tradición, cultura y un toque de caos. Ya saben, ser chilango es toda una experiencia. No hay chilango que no ame los tacos, los tamales, los chilaquiles o lo que sea. Pero si eso es algo de ser mexicano. Con una salsita bien picosa, un poquito de limón y su cebollita. También le entran todas las quesadillas, con o sin queso. Por Dios. Porque en el DF las quesadillas pueden o no llevar queso. Y obvio, todo esto acompañado de un chesco bien muerto. El chilango es un crack para moverse por toda la ciudad. En el metro, microbús o combi. Siempre le encuentra el modo. No importa si está hasta el gorro o si tiene que correr para alcanzar su parada. El chilango siempre llega. Y bueno banda, esto es solo un cachito de lo que es ser chilango. Un compa o una carnalita que siempre la hace en grande. Que no se raja. Que pese al tráfico, los temblores y las manifestaciones. Le tiene un amor bien grande a su bella ciudad de México. Hermanitos y carnalitas, les mando un abrazo de coraza. Muchas gracias por ver el video. Y recuerden que... Aquí en mi barrio se come chingón. ¡Claro que sí! En mi barrio se come chingón. En mi barrio se come chingón. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Claro que sí! ¡Ay, me encantó! ¡Ay, mis caracenes! ¡Qué bonito! Ojalá nosotros pudiéramos decir eso. En mi barrio se come chingón. Pero no es nuestra realidad. Pero bueno, gracias a ustedes verdaderamente a los productos que nos hacen llegar en muchísimas de las cajas que nos regalan con tantos productos. Créannos que verdaderamente nuestra alimentación ha cambiado muchísimo. Hemos podido desayunar con cosas que nosotros en nuestra vida hubiésemos podido permitirnos aquí en Cuba si no fuera por la ayuda de ustedes. Y de verdad que estamos súper agradecidas. Mis corazones, un video súper bueno, súper completo. Me encantó. Millones de gracias a este creador de contenido por habernos dado la oportunidad de reaccionar a su video. De verdad, pásense por su canal que se lo estaremos dejando en la descripción. Díganle que van de parte de Corazones Gemelos y anímenlo para que sigan haciendo videos tan bonitos y tan gustosos de la Ciudad de México. Él le mostró aquí los orgullosos que ustedes están de pertenecer no solo a México sino a la capital, señores. ¡Qué belleza! Créanme que con este video ustedes deben sentir un orgullo grandísimo porque está hermosísimo, señores. ¡Qué lujazo de comida que ustedes se dan! Incluso en los desayunos. Dios mío, me súper encantó. Bueno, mis corazones, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video tanto como nosotras. Y si fue así, por favor, déjenme se nos dejando su lindo like. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que casi no se pierdan ninguno de los videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. Comenten aquí abajito qué te les pareció este video, cualquier comentario que nos quieran dejar ahí abajito. Recuerda nuevamente que en la descripción te estaremos dejando todos los enlaces tanto al video original como al canal original de este creador. Recuerden también que tenemos señores TikTok, pásense por allí también para que nos vayan a apoyar porque siempre también estamos pendientes a sus comentarios. Y también súper, pero súper importante, fíjense que siempre se los recordamos en todos los videos. Por favor, comparte este video por todas tus redes sociales porque así nos ayudas muchísimo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.